El subdirector de áreas verdes y espacios públicos, Marco Pérez, informó que actualmente en esta ciudad existen cinco monumentos históricos y revisados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tenemos registrados, o lo que ellos tienen registrados son cinco monumentos históricos en la ciudad, lo que es el caso del General Guadalupe Victoria, que está ubicado en Felipe Pescador y Coctemoc, lo que es el caso de la Columna de la Independencia, que está ubicada en la Plaza de Lava Cortís. También tienen ellos como histórico el libro de los insurgentes, que está ubicado en lo que es la Estranada de los Insurgentes. Tenemos por ahí otro monumento histórico, que es el Monumento a la Patria, que está ubicado en lo que es la Prolungación Negrete y Dolores del Río, y el Monumento a la Bandera, que está ubicado en el Cerro. Esos son los cinco monumentos que el INAH tiene registrados como históricos. Nosotros le damos mantenimiento a 48 monumentos en todo lo que es la mancha urbana, son a los que dependen de servicios públicos municipales. El proceso de limpieza se hace cotidiano, simplemente es a base de agua, a base de algunos cepillos. Cuando los encontramos con algún tipo de grafiti o algún tipo de daño, pues entran otro tipo de mantenimiento a los monumentos o a los bustos. En este caso, cuando son grafiteados, tenemos que, si es sobre materiales que no son canteras, se pueden pintar. Si son a base de concretos, cementos, o si están pintados, se les vuelve otro retoque de pintura para eliminar los grafitis o que son dañados. Si son en los bustos, se utilizan algunos tipos solventes que nos permiten nada más quitar la pintura de los bustos, y estos se siguen lavando igual con agua y con jabones. Y en el tema de la cantera, hemos tenido varios cursos de capacitación con el INAH, donde nos han venido usando, capacitando para, el INAH prohíbe meter el tema de lijas a los monumentos históricos. Entonces no estamos utilizando nada de lijas, se utilizan solventes, los cuales permiten que se disuelvan esas pinturas de aerosol sin tener un daño considerable el tema de la cantera. Para Análisis Político, Mario Alberto Contreras. ¡Gracias!